Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí, toda mi gente se mueve Hago el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la cesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como sa, ma chéi, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta, los DJ no mienten, les gusta mienten ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!